Hola, ¿cómo está mi gente bella? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hila y yo les traigo un haul fabuloso de Disney, pero antes de eso no se olviden de darle like, compartir este video y suscribirse a mi canal, señores, que de verdad me ayudan mucho. Hoy les voy a enseñar unas compritas acumuladas, así que vamos, hace falta el aire. Lo primero que les quiero enseñar son unas cositas que compré en Roosevelt de Halloween, yo todavía no sé qué es lo que me voy a poner para Disney, pero ok, quiero tener como cositas, tener opciones. Lo primero es esto, de Sleepy Hollow. Ustedes saben que yo todo lo compro en versión de niños y luego compré esta, no sé cómo le llaman a esta, pero tiene a Mickey, Pluto, no recuerdo el nombre de este personaje, pero me pareció súper cute. Todas las compré, mejor a ver, de niño. Luego tenemos esta que es con los patitos. Miren qué chula, esta me encantó. O sea, esta quizá la utilice porque me parece como que súper linda, súper llamativa y ahora Bubble Bar puso unos aretes así y entonces como que lo estoy pensando, lo estoy pensando. Quizás después que termine este video voy a eso. Entonces, quería enseñarles, déjenme gustar las cosas que les voy a enseñar. Les voy a enseñar unas velas que compré en Charm de Aroma. La primera que compré es esta de Monsters Inc, señores, porque yo amo Monsters Inc. Estoy súper feliz de la nueva tierra que van a hacer en Hollywood Studios. Súper emocionada. La caja está así porque me costó trabajo sacarla. Así viene la velita. Usualmente todas estas velas traen, ¿cómo se llama? Un anillo, un collar, algo adentro. Yo espero que esto se esté viendo bien. Pero sí, señores, yo amo a Maywazowski. Amo, amo a Maywazowski. Luego, compré esta que es de Cinderella, Goose and Jack. Uh, qué rico. Mira qué cosa más bella. Llena de bolitas. Vamos a limpiar, a limpiar. Y miren cómo se ve. Cinderella, Cinderella. Un poquito de bolitas aquí. ¿Ven esto? Ok. Esto está muy lindo, señores, pero yo les voy a decir mi realidad, la vida real con lo que son las velas de Charm de Aroma. Específicamente en la comunidad de Harry Potter, todos se vuelven locos con las velas de Harry y esas cosas. Pero debo de decir que yo siento que es demasiado dinero y yo no siento que el olor es como wow. Yo sé que uno lo compra por las velitas porque, o sea, tienen esto y si uno quiere coleccionar y eso. Pero es que, o sea, pagar 60 dólares por una vela como que no. En seriedad, señores, yo no creo que yo les recomendaría a nadie comprar estas velas porque es que son tan caras. Usualmente son de 60 a, iba a decir 500, a 50 dólares. Entonces yo siento como que demasiado dinero. Sí, estas yo las compré en especial. A veces hacen especial de 20, de 20%, 30, 50. Estas yo las compré en un especial que tenían en 50, pero como quiera, yo siento como que es demasiado dinero por velas. Entonces, y que yo siento que el olor no es súper guau. ¿Verdad? Sí, es verdad que traen un aretico, un collarcito. Pero no sé, señores, no sé, no sé. Simplemente quería decirles, es verdad que son muy lindas y todo eso, pero si van a comprar, nunca compren al precio, no la compren en 60, 65, por favor. Y nada, señores, yo sé que este haul fue rápido. Simplemente quería enseñarles estas cositas y nada, hasta la próxima. Adiós, hasta.